Pudimos entregar 35 viviendas en el barrio San Calixto de un plan nacional de 126 viviendas. Sin duda es la primera etapa, nos quedan viviendas por ejecutar, que se hace exclusivamente con cooperativas que tienen distintos avances de obras. Se hizo en forma rápida, atento a que era necesario mejorar las condiciones de habitabilidad de los vecinos. Son viviendas grandes, viviendas amplias, tienen 3 dormitorios, son 55 metros cuadrados y sin duda pueden seguir ampliando. Son muy bonitas, las estuvimos recorriendo y nos demostró una gran sensación de afecto de parte de los vecinos por cuanto pudimos coordinar las entregas en estos tiempos que vivimos.